Alicia Machado arremete con todo contra Nicole Chávez, pero no dijo más que la pura verdad. Horas antes de que el público sacara a la hija de Julio César Chávez de la casa de los famosos, la ex Miss Universo vaya que se desahogó y señaló que Lucifer, como apodan a Nicole, es una reverenda inútil, ¡ay Diosito santo! Que no es el ejemplo de las nuevas generaciones de más de veintitantos años y que más bien es el ejemplo de la persona que no se debería ser, que no representa a la juventud y que no es un ejemplo a seguir y que para qué se anda metiendo a un reality que no le sirve absolutamente para nada porque ella no ocupa el dinero, cuando pudo dejar en su lugar a alguna persona que sí lo necesitara, pero que sobre todo realmente sí fuera famosa, ya que lo único que tiene de famoso es el papá. Pero lamentablemente su hija no es una mujer que esté representando lo que representan ahorita las chavas de veinticinco años en una sociedad como esta. ¡Qué pena! Pero no, que la niña sea una inútil no tiene nada que ver con usted. O sea, usted a lo mejor la crió lo mejor que pudo, la llevó a los mejores colegios. A la niña le salió una inútil, o sea, ¿qué culpa puede tener el señor que le pagó los mejores colegios? Entonces me parece una injusticia que, bueno, si ella es tan fabulosa y tan rica y tan estupenda que hace ahí, es mejor que le dé la oportunidad a otras concursantes a que puedan lograr el dinero que a ella no le hace falta. Y eso no fue todo. Alicia también dijo que Nicole no es ninguna niña, que más bien sería una adulta mimada, ya que en Estados Unidos a su edad ya hay mujeres hasta con tres hijos y trabajando o estudiando y para acabarla son indocumentadas. Bueno, para empezar no es ninguna niña, ¿no? A los veinticinco años en este país hay señoras que están trabajando y estudiando, que trabajan en el día, estudian en la noche, tienen tres hijos chiquitos, los sacan adelante y son indocumentadas. Tienen 20 y la edad de esta muchachita. Los seguidores de Alicia le aplaudieron sus palabras y es que vaya que dejó traumado a todo mundo, pues la joven dio mucho de qué hablar con su comportamiento al andar comploteando, sobre todo contra Pati Navidad que es la favorita y por crear un mal ambiente dentro de la casa. Alicia Machado recalcó que si la hija de Julio César Chávez quiere ser famosa, de esta manera que pretendía no lo va a lograr, por lo menos no rápido, pues dijo que el público no es tonto y ya se creó muy mala imagen que será difícil de quitarse. Nicole aseguró que está feliz de haber salido, porque ya se pudo ir con sus padres y su novio y que se sentía una ganadora. Y aunque yo comenté que era la segunda expulsada, pues no, es la tercera que sacaron. Pero igual digo que alguien le explique a esta muchachita que eso no es ganar, sino salir disparada a la primera porque el público no la quiere. Marisol Camacho, La Chismosa. ¡Gracias!